Cada día que amanece yo quiero verte Con tu sonrisa de niño y tu mirada transparente Ya que Dios me ha concedido el orgullo de tenerte Quiero decirte hija mía que estaré contigo siempre Yo no sé cómo explicarte con palabras lo que siento Pero aparte de adorarte yo te admiro y te respeto El mejor padre yo tengo y a Dios gracias doy por eso Quisiera seguir tus pasos porque tú eres mi ejemplo Toma mi mano con fuerza no me sueltes te lo ruego Caminemos siempre juntos que a donde vaya te llevan Si la vida nos separa yo te juro y te prometo Que en mi corazón existes como tu sangre en mi cuerpo Ahora ven aquí conmigo de mientras te tengas cerca Quiero dormirte en mis brazos como cuando eras pequeño Gracias papá por quererme, por cuidarme y protegerme Nunca dejes de arrullarme, llévame en tus brazos fuertes Y aunque mujer me convierta, quiero ser tu guiña siempre Toma mi mano con fuerza no me sueltes te lo ruego Caminemos siempre juntos que a donde vaya te llevan Y no importa que pasen y pasen los años entre tú y yo La sangre es la misma También el amor Toma mi mano con fuerza no me sueltes Te lo ruego Caminemos siempre juntos que a donde vaya te llevo Si la vida nos separa yo te juro y te prometo Que en mi corazón existes como tu sangre en mi cuerpo Que en mi corazón existes como tu sangre en mi cuerpo